Sabíamos que así iba a pasar, como lo dije, lo dije muchísimas veces que lo iba a noquear en el primer asalto, lo dije una, otra y otra vez, y finalmente fue lo que hice, noquearlo en el primer asalto, la gente me toma como que hablo por hablar y no es así, créanme, estoy muchísimas horas en el desierto, muchísimas horas, estas cosas no llegan por casualidad, llegan después de muchísimas horas de trabajo. La clave de esta pelea en la preparación fue la paciencia, tener la paciencia por el estilo que él tenía, de que iba a intentar sus emanar y rolls todo el rato, y la clave era en tenerle paciencia y en no respetarle donde era su mejor parte, que era el suelo, porque todos los demás rivales que él ha tenido anteriormente, todos cuando él iba en el suelo, se separaban de él, no querían ir en el suelo, entonces eso le permitía a Ryan descansar en el suelo, y yo no quería eso, yo no quería hacerle sentir cómodo en ninguna posición, por eso fui a rematarlo, cada vez que iba en el suelo le hacía pagar, iba en el suelo le hacía pagar, con lo que fuera, pero le hacía pagar y finalmente fue lo que hice, no, fue al suelo y dije vale, vamos al suelo, y ahí fue donde le casé con un par de golpes. Yo no soy el típico de los peleadores que peleo así una tras otra, porque me gustan a mí todas las peleas, prepararlo profesionalmente y hacer el training camp completo para todas las peleas, porque soy un profesional, no estoy aquí solo para pasar el rato y después irme, quiero mantenerme en este juego hasta el máximo tiempo que pueda, y quiero tomar las peleas, cada tres meses, cada tres meses peleo, pero cada vez que pelee va a ser divertido y voy a divertirme, de la otra manera sería una tras otra tras otra y no sería tan divertido, las cosas se disfrutan cuando los echas de menos y los haces, no cuando los haces y te aburres de ellas. Pues la verdad que fue impresionante, ¿no? Desde el lugar donde yo empecé y de donde me empecé a cultivar, así por decirlo, a acabar aquí en esta arena y ver cómo cada trabajo tiene su recompensa, porque yo vengo de la nada, soy un chaval normal y mira, hoy he peleado en la arena más grande del mundo, en la capital del mundo, ¿no? Y para mí es como ver cómo mis sueños se hacen realidad y eso no se puede comprar con ningún dinero del mundo ni esta experiencia, la verdad que me siento bendecido. No me importa lo que he dicho, no me importa ni Volkanovski, si mañana el campeón es otro, Volkanovski ya no me interesa, como he dicho, ¿no? Yo no busco ser el número 10 o el número 15 o el número 8 en esta división, no busco ser nada de eso, yo busco y sé que soy el número 1, porque lo sé, lo llevo diciendo desde hace muchísimo tiempo que no he venido aquí solo para participar aquí, ¿no? Y solo ser parte de la UFC. La gente cuando yo decía que iba a llegar en la UFC, yo decía, mi sueño no es llegar a la UFC, mi sueño es llegar y ser el campeón, porque llegar yo sabía que iba a llegar aquí. El sueño siempre ha sido ser el campeón, el día que lo sea, ahí es cuando seré un hombre feliz. Le mando un saludo a toda la gente de España, os quiero muchísimo, la verdad que es súper motivante recibir tantos mensajes tan bonitos que recibo y en mayor parte os dedico a vosotros esta victoria, porque sin ustedes no sé si estaría tan motivado. Gracias a todos.